¿Para qué te habré conocido, Marleni? Ahora para atrás del promotor ¡Javiercito Caguana! ¡Los hermanos Caguana! ¡Que del árbol se ha caído! ¡Y todo el mundo me desprecia! ¡Vamos, Marleni! ¿Y para qué te habré amado? ¡Y me engañaste mentirosa! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué me habré enamorado de mujer con marido? Habiendo tantas solteritas así como tu prima ¿Sí o no, señor guanoqueño? ¡Vamos, Marleni! ¿Para qué? ¡Que del árbol se ha caído! ¡Y todo el mundo me desprecia! ¿Para qué y por qué? ¿Para qué? ¡Eso digo yo! ¿Para qué te habré amado? ¡Que me engañaste mentirosa! ¡Marleni, salud! ¡Salud por tu aniversario! ¿Vas a tomar o cómo? ¿O te hago tomar? ¡Oye, era Javier Caguana! ¡Salud, salud! ¡Va, Marleni! ¡Va, Marleni! Y que en el árbol se ha caído! ¡Todo el mundo me desprecia! ¿Para qué? ¿Para qué te habré amado? Me engañaste mentirosa Igual por mi destino Ahora para andar llorando Igual por mi destino Ahora para andar tomando ¡Ahora! ¡Vamos, Barleni! ¡Vue la cintura, la cadena, la cintura, la cadena! ¡Feliz primer aniversario, Marleni Tineo! ¡Claro! ¡Y feliz cumpleaños a la promotora Saraguanquino! ¡Cepilladito, cepilladito! ¿A qué hora te vas a mover? ¡Ay, qué estás haciendo, Pollo Borro! ¡Levanta, por favor! ¡Levanta, Pollo! ¡No juegue, por favor, con las flores, ah! ¡Chupa rápido! ¡Se viene dos amores! ¿Tiene dos maridos o dos amores? Para Marleni y sus dos, y sus dos amores ¡Ey! 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 ¡Vue la cintura, la cadena! Sonido Guevara Un puntito más a la primera voz Solo un poquito más Sonido clarito Guevara ¡Ey! 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 ¡Buenas, pollo burdo! ¡Loco, manteca! ¡Vamos, chicharrón! ¡Se fue la chuleta! ¿Dónde estará el chingasino? ¿A qué hora me voy a parrachar? ¡Chingasino, venga acá! ¡Venga acá! ¡Látanos arriba! ¡Ey! 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 ¡La chula se arriba! ¡Ey! 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 ¡Cerveza se arriba! ¡Ey! 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 ¿Dónde están los guanuqueños? ¡Guanuco, guanuco, guanuco, guanuco! ¡Guanuco, guanuco! ¿Dónde están los zangachinos? ¡Guaraz, guaraz, zangach, Perú! ¡Señor, suiza, peruana! ¡Claro! ¡Dos! ¡Dos son mis ojos! ¡Dos! ¡Dos son mis brazos! ¡Dos! ¡Dos son mi bola de aire! ¡Dos son mis piernas! ¡Y dos son mis mujeres, pollogorno! ¡La una! ¡Una es la que vive en tu casa! ¡La otra! ¡La otra también vive con su marido! ¡La otra está allá! ¡La otra vive con el promotor! ¡Chupa rápido! ¡Vamos, Marleni! ¡Dos amores! ¡Dos hombres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Ella dice dos maridos! ¡Dónde están las zangachinas! ¡Dónde está la gente de... ¡Chicas! ¡Sigue, sigue! Son las penas que me matan En el fondo de mi alma Dime Dios, ¿qué voy a hacer Con dos mujeres en mi vida? ¡Vamos, Marleni! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Si a las no las quiero tanto Como al mundo necesito ¡Qué difícil mi destino! Dos mujeres y un camino Si a una la tengo A la otra la extraño ¡Tú, Marleni, a quién extrañas! ¡Al promotor! ¡Ella dice que te quiere! ¡O a Chicharrón! ¡Allá! O le extrañas al chingasino O le extrañas al diamante guaralino O a la promotora, el patrón El gran patrón O a Saraguantino ¡Aquí! ¡Junta! ¡Vamos, Marleni! ¡Vamos, Marleni! Si a las no las quiero tanto Como al mundo necesito ¡Qué difícil mi destino! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fatalidad! ¡Casualidad! ¡Comodidad! ¡Felicidad! ¡Fatalidad! ¡Casualidad! ¡Comodidad! ¡Felicidad! Y una anahuailina más por si acaso La gente Maramara La familia Cahuana ¡Los hermanos Cahuana! Un salón que me enamorará Alicia Cahuana también allá Y Maramara Y para su prima Ahora tiene marido Allá ¿Dónde estará Alicia Cahuana? Tantos recuerdos ¿Qué vas a saber, Pepo Yogorro? Si nunca la has vivido Tiene cuerro y no es de mayo ¿Qué vas a saber, Chicharrón? Se fue la chuleta ¡Allá! ¿Dónde estará, Chicharrón? ¡Sino que no se dice nada! Está escondido, está escondido Está con la guanuqueña Ayer estaba con la guarosina O está con la extranjera Ahora está con... De Zahualurigal No, ella es Zancachina, Zancachina Allá Tampoco Tampoco Ella es de más allá Allá, Sino ¡Vuelta, Vuelta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, Marleni! Una vueltesina y otra vueltesina Una vueltesina y otra vueltesina Una vueltesina y otra vueltesina ¡La Super! ¡Buena! ¡Onta! ¡Y a! ¡Vacá, Vaya, Vaya! ¡Varreni, cántate la plena de maguey! ¡Feliz primer aniversario! ¡Varreni! ¡Y Neo! ¡Oye! ¡Y a! ¡Y la promotora! ¡Zaraguanguino! ¡Claro! ¡Del señor! ¡Emilio! ¡Emiliano! ¡Couture! ¿Dónde estará Emiliano Couture? ¡Marcial Velázquez! ¡Chupa rápido! ¡Cambia tu vida, señor! ¡Etrígate a Sonido Guevara! ¡Ey! 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 ¡Para la promotora! ¡Ey! ¡Chinacino! ¡El gran patrón! ¡La promotora! ¡El gran patrón! ¡Para Diamante Guaralino! ¡Para Javier Caguana! ¡Oye! ¡Llegó! ¡Llegó el ayacuchano! ¡Anti Jiménez! ¡Anti Jiménez! ¡Ey! ¡Anti Mente, señor! ¡Anti! ¡Ey! ¡Y estoy a Zumba! ¡Ya ves! ¡La gente de Ayacucho! ¡Todo de Brahe! ¡Hace poquito que estoy en Manchibay! ¡Ey! ¡Corporación Méndez! ¡Ahora todos son promotores! ¡Yo también quiero ser mi promotora! Pronto nos va a llevar a tambo Aijar Anime de la Corporación Méndez El sin cumple Sin cumple con el almuerzo Plata de Pagay Marleni Canta sin llorar Esta canción es una canción Plata de Pagay Ay ¿Cómo? Para la promotora Jeve Chupa rápido Eres como la planta De Magui Chueco creces Anda de brazo en brazo Torcida eres Mala mujer había sido Parecen las curvas de Pasamayo Allá GND Ay Para que miércoles te enamoras Ella me buscó su prima Yo lo tengo chico No largo Marleni Feliz primer aniversario ¿Dónde están los guanuqueños? ¡Guánuco! ¡Guánuco! ¡Gracias! ¿Y dónde están los agachinos? ¡Guánuco! Pasa, pasa la botella 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 Para chomar Guernán Ponte ¿Cómo te gusta agarrar la cerveza? Chiquita borracha Allá Esa cinturina Esa cinturina 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 Sírvete lleno Cepilladino Javier Caguana Caguana Para todas las ingratas Muevete Ya está aquí Muevete Así, así Muevete Ya está aquí Ya La promotora El patrón El gran patrón Y la promotora G.B. Chupa rápido Esborrachate ¿Dónde están las guanuqueñas? Bueno, la promotora Rico Perú Y las chelas Arriba La cerveza Arriba Rico Perú Y amante Guadalico Ingrata Ingrata Me abandonaste Ingrata Ingrata Me traicionaste Cuanto más yo te quería Cuanto más yo te amaba Y quise darme tu vida Ingrata Me abandonaste Cantemos ahora Ella se fue ¿Por qué? Y nunca dijo por qué Se llevó todo Se llevó hasta mi queso Se llevó hasta mi hija Se llevó más de cocio Se llevó hasta mi hija 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 Y las chelas Arriba Chupa rápido Eborrachate Chupa, chupa Javier Caguana Javier Caguana Andy Méndez Tu maldad Tú Ha destruido mi vida Tú mi amor Tú engaños Tus engaños Herido mi corazón Ayau, ayau Ahora me encuentro borracho Tomando en las cantinas Quiero olvidarte y no puedo Siempre te tengo en mi mente No porque yo te quiero No por eso te vas a burlar Mira que tú encabiercito Muchacho serio para el amor Allá No porque yo te quiero No por eso te vas a burlar Mira que tú encabiercito Muchacho doble para el amor Ahora Andi Méndez La Ropecantina El promotor de La Mar No, él es del Brahe Del Brahe, La Mar Santa Rosa, Silvia, San Francisco, La Mar Claro, San Miguel Lechegua Minibamba, Matibamba, puro bombas Ay, ay, ay El rapón de salud Hace poquito costaba Chihuay, Brahe La gente de Chihuay Huertina, huertina Eh, eh Huertina, huertina Eh, eh Una huertinita y otra huertinita La promotora, Sarawaquino Atabuelo, Zapurí, Macabancay, Cotaruzi Chupa rápido ¡Eborrachate! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! Así, así ¡Ya! ¡Adi Méndez! Y no porque te quiero No porque te quiero Te hace derrogar Si me da las ganas Si me da las ganas Te mando a rodar No porque te quiero No porque te quiero Te hace derrogar Si me da las ganas Si me da las ganas Te mando a rodar Muévete, no seas así, muévete, no seas así La promotora Andy Méndez, la promotora G.B. Vargas, chupa rápido Andy Méndez, la promotora en el brae, Purito Lamar Ahí Y tu amigo Pollo Borro, y la super buena onda Échale, 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 échale Juga, juga Así soy yo, así soy yo Chiquitita pero poderosa Vamos Aceitunas Así soy yo, así soy yo A ver Chiquitita pero poderosa Chiquitita sabe lo que hace Chiquita pero borracha Allá Cuando borracha pierde la cucaracha Lo chupa y lo mete Qué rico su pintín Parece caramelo Allá Dónde está la mancha más alegre La mano hacia arriba Ey, ey La mano hacia arriba Ey, ey La mano hacia arriba Ey, ey, ey Eso Andy Méndez, los dolores Somos la super buena onda Con cariño Nos vamos a Coyique Con cariño Al barrio más pituco de coma, señor Allá donde tiran piedra Con jefe Con jefe Con jefe Con jefe Cómo tú la margas Darío dolores Encina dolores Dónde están los chesteros M Gillete muévete No te están los chesteros Ahí está los chesteros Una vuelta ¡Primera vez que estoy llorando! ¡Ya se viene la agrupación! ¡Llamante Guadalino! ¿Quién viene, Coyo Borro? ¿Quién viene? ¡Ya viene el siguiente artista, Lourdes Falconi! ¡Y la voz del sentimiento! ¡Río de Atahuaylas! ¡Río de Atahuaylas! ¡Primera vez! Con esta ya nos vamos, gracias. ¡Vamos, Javier Dolores!